... Bueno, buenas tardes para todos. Agradecerle a las federaciones de cooperativas, FECOAR, FEDECO, CADER, bueno, a todas las mutuales, a las federaciones de mutuales, que nos acompañan en este proceso democrático de buscar la posibilidad de mejorar estas leyes, como bien decía el video del año 70, en beneficio de la economía social. Pero también decir, también decir como funcionario del gobierno provincial, que desde hoy a la mañana que estamos trabajando con las autoridades del IPE, pudimos concretar la mesa provincial del IPE, provisoria, por supuesto, donde con Pedro, con Gladys, con todo lo que estuvimos trabajando, con Horacio de mañana, vamos a convocar a todos los actores para tener esa identidad entrerriana que nos identifica. Estamos hablando de una provincia donde tenemos cooperativas que han superado los 110 años de vida y mutuales que han superado los 150 años de vida. Con esto quiero decir que los enemigos que nos quieren hacer creer que estas entidades son entidades políticas, partidarias, esto cae de bruces, que no estaban estos gobiernos cuando el cooperativismo y el mutualismo satisfizo las necesidades de un montón de argentinos y de entrerrianos, en primer lugar. En segundo lugar, que no nos olvidemos que gracias a las cooperativas eléctricas, 7 millones de argentinos tienen electricidad en el país. Que gracias a cooperativas de agua potable, 4 millones de argentinos tienen agua potable en el país. Por lo tanto, también, y hoy lo decía de mañana, también tenemos que hacer una autocrítica dentro del movimiento mutual y cooperativo de la economía social. A veces nos escuchamos entre nosotros nomás. Por eso, a veces, los enemigos de esta economía aprovechan esa debilidad porque no nos hacemos conocer en las sociedades las actividades que hacen estas empresas del rostro humano. Ninguna mutual ni ninguna cooperativa en las crisis que ha recibido este bendito país se han retirado. Y en esta provincia, cuando existían esos papelitos verdes, las cooperativas y las mutuales fueron los únicos que la cambiaban uno a uno. Entonces, nosotros tenemos ese beneficio, como decía también el video, de tener que mostrar. Y este es el escenario, como decía hoy el amigo Barquín, el escenario más precioso que tenemos para decir somos el 10% del Producto Bruto Interno. Somos 14 millones de asociados entre mutuales y cooperativas. Somos aquellos que tenemos un millón de puestos de trabajo en blanco en todo el territorio argentino. Y somos aquellos que le mostramos a la sociedad que la prioridad es la persona y no la maximización de las ganancias. En ese aspecto, quiero felicitarlos a ustedes que siempre estuvieron, que siempre acompañaron y que podamos expresar en las ponencias los pros y los contras que vemos en esta nueva ley. Esto busca el Gobierno Nacional, el INAE, el IPE, las entidades, mejorar estas herramientas jurídicas para que cualquier gobierno que venga de cualquier signo político sepa que la economía social tiene que ser política de Estado y que no tengamos que andar mendigando y explicando en los propios gobiernos a veces estas entidades cómo trabajan y cómo funcionan. Por lo tanto, para poder escucharnos y para poder trabajar en las ponencias que tenemos, agradecerle a la gente que viajó de afuera, a San Salvador, de Villa Elisa, de la gente que nos acompaña a Buenos Aires, a los funcionarios, a los amigos, que podamos mostrarles a los entrerrianos que también trabajamos, que también tenemos voz, que también tenemos opiniones a favor y en contra de estas herramientas jurídicas. Lo que sí no podemos pensar es que no es un proceso democrático. Estos foros se están haciendo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Si no participamos, después no nos quejemos. Muchísimas gracias. Gracias.